Por el amor a mi equipo que siempre estuvo en mi vida, hoy no te puedo fallar Hoy, primero de febrero, hoy comienza la noche, hoy es la noche rojinera Hoy nuevamente comenzamos con el nuevo sueño de Belgar, llegar hasta la final Y lo vamos a hacer, hoy ya estamos con toda la gente, con toda la expectativa Vamos a hacer nuestra previa, solo aquí, en puro deporte ¿Cuáles son las expectativas para los nuevos ingresantes? Que se complementen con el equipo y salir campeón otra vez Nada más Emocionados, emocionados para ver a nuestro equipo ¿De qué jugadores están esperando más verlos de la cancha? De Fernández, Omar Fernández Y no con su leoncito Sí, a full, que gane Melgar ¡Arriba Melgar! Bueno, los nuevos Jalís que ha contratado Melgar, queremos ver cómo se portan ¿Hoy día cuántos goles vamos a meter? Bueno, unos tres siquiera ¡Arriba Melgar! ¡Arriba Melgar! ¡Arriba Melgar! Soy un hincha del Melgar a morir Tengo mucha fe, vuelvo a repetir, en el muchacho Cedrón, que es un 10 que necesita de Melgar desde el año pasado Yo sé que con él las cosas van a ser diferentes este año No, definitivamente por nombres, el equipo está mucho mejor ¿De quién esperas más ver en el partido hoy día? De todo, de la gente nueva, que supuestamente sé que va a arrancar con el equipo antiguo La novedad de este año, los nuevos cojines para Melgar ¿Qué tal Señorito? ¿Cómo están? Bien, bien ¿Qué tal? ¿Cómo fueron los cojines? ¿Cómo así les ocurrió esta idea tan genial? De un momento a otro ha sido ¿Por qué se está, pues Señorito? ¡Melgar! Me encanta, acabo de ver tu chalina Me encanta tu chalina ¿La puedes estirar por favor los dos? Es un regalo de mi enamorada ¡Arriba Melgar! ¡Arriba Melgar! Y chicos, una información más adicional Si ustedes quieren ir a jugar una rica pichanguita Salida de la rutina prácticamente No se olviden de ir a las mejores canchas sintéticas Que queda frente a la iglesia San Isidro Avenida Parra 360 Y un saludo, un saludo para Javicho Que nos está viendo ahorita Y está con toda la expectativa del Melgar ¡Saludos Javichitos! ¡Arriba Melgar! Mucha ilusión de que este 2017 Melgar haga mejor campaña ¿A qué jugadores esperan ver ustedes el día de hoy? Fernández ¡Arriba Melgar! Son las caritas pintadas El arte que les está haciendo Si, vamos a probar Pero de acuerdo a eso ya se paga también Porque si no, no Descuento, descuento Por el amor a mi equipo Que siempre estuvo en mi vida Por favor chicos, un grito de Melgar ¡Vamos Melgar! ¡Vamos Melgar! Pero tienen que ir todos a la Champions League Para tirarse su buena pichanguita Las mejores canchas sintéticas ¡Baire Diabemo! ¡Sí, sí! ¡Ladio! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! Tu marco, ¿qué tal? ¿Por qué lo hiciste? Ay no, solo me inspiré por el equipo, no, porque es un chai, tienes que hacer algo bueno, entonces poniéndolo. No, en serio, se ve muy creativo, se ve muy original. Arriba, venga. Arriba.